Bien, ahora para complementar lo que acabamos de hacer, pues vamos a realizar un formulario con alpan.js y bootstrap y vamos a utilizar obviamente nuestra biblioteca de validación. Entonces yo voy a copiar todo este código y lo voy a llevar ya a un proyecto con Visual Studio Code. Voy a crear dos archivos, uno index.html y voy a crear otro también que se llame validator.js y aquí es donde voy a pegar el código. Ahora voy a identarlo un poco y voy a borrar algunas cosas que en este caso es aquí donde realizo una instancia, acepto las reglas y corro el validador. Esto no lo voy a necesitar. Entonces simplemente guardo el archivo y ya quedaría nuestra biblioteca lista para utilizar. Entonces voy a tener que desarrollar el formulario aquí. Yo la verdad es que no voy a tardar tanto tiempo en estar desarrollando el formulario. Lo que voy a hacer es dejarte un gist en la descripción en la cual tú vas a encontrar pues este código que ya viene una maquetación de un formulario con bootstrap. Esto no es el objetivo del curso. Yo no voy a explicar todo esto. Simplemente para ahorrar tiempo pues voy a copiar este código que como te lo recuerdo va a estar en un gist ahí en la descripción. Tú puedes utilizarlo y bueno. Es muy sencillo realmente. De hecho aquí yo voy a correr un servidor. Voy a poner lib server. Y bueno básicamente lo que hace esto es levantarme un servidor. Que de hecho yo lo puedo pegar la dirección por acá y aquí está lo que tenemos. Ahora este es el resultado del gist. Como te puedes dar cuenta no es algo muy complejo. Es simplemente un formulario. Entonces pues no pasa nada aquí. Podemos comenzar a trabajar perfectamente. Aquí nada me gustaría hacer un ajuste como... Esto no está sirviendo ahorita. Entonces voy a poner un margin top de 3 para que se tenga un poquito de espacio arriba y no esté tan pegado. Entonces así lo voy a dejar. Y bueno explicando un poco lo que hace esto. Simplemente ya linkeé lo que es el CDN de Alpine. Eso lo puedes encontrar en su página. También el CDN de Bootstrap que de igual manera ahí lo vas a encontrar. Y es una estructura HTML muy sencilla ¿no? Con una columna de 6 espacios. Que tiene 2 campos. Uno nombre y edad. Y un botoncito para enviar el formulario. Entonces hagas esto y vamos a seguir con el curso. Bien pues hay que linkear nuestros scripts. Entonces voy a poner aquí script crc. Punto diagonal. Aquí validator. Y vamos a hacer lo mismo para los scripts. Bien. Ahora ya podemos empezar a trabajar. Obviamente nos vamos a centrar ya no en nuestro validador. Porque eso ya funciona. Sino en nuestros scripts. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo componente. Para eso vamos a usar un xdata. Y vamos a poner el nombre del componente que podría llamarse form. Eso mismo lo tendremos que definir en scripts. Entonces const form. Esto debería ser igual a un objeto. Obviamente ya todo lo que nosotros vayamos a definir dentro. Sean propiedades o funciones. Pues ya lo vamos a poder utilizar dentro de este grab ¿no? Que acabamos de hacer o este encapsulado. Entonces lo que voy a hacer primero. Inicialmente es vincular los valores que escribe el usuario en el formulario. Con los valores que tenemos en alguna variable de nuestro componente. Para eso pues hay que definir primero la estructura de datos. Digamos del formulario. Entonces vamos a ponerle una variable de data. Y aquí mismo vamos a poner en name. Vamos a poner un objeto. Obviamente esto tiene que tener un valor. Tiene que tener también un error. Y tiene que tener una clase o varias clases. Obviamente esto es para poder poner aquí las clases. Que ya se van a concatenar en el CSS ¿no? Para que pueda darle los estilos. Lo mismo vamos a hacer con Edge. Entonces aquí copiamos y pegamos esto que tenemos aquí. Y ya tenemos una estructura de datos. Ahora lo que voy a hacer yo por comodidad. Es obviamente primero voy a vincular esto. Voy a poner aquí un espacio en el input. Y voy a poner un xModel. Recuerden que el xModel es como para conectar una variable de nuestro componente. Con algunos valores que estemos tipeando en un componente de HTML. Que puede ser un input o un select etc. Entonces yo voy a poner aquí. Hacer referencia a la variable que quiero que se guarde este dato en específico. Que sería en data.name.value ¿no? Entonces lo mismo voy a hacer. Pero para el otro input. Entonces aquí mismo bajo el cierre de etiqueta. Voy a poner un xModel. Pero este a diferencia va a apuntar a EdgeValue. Entonces ya en teoría aquí ya debería de estar vinculado con los inputs. Para yo hacer una prueba. Puedo inclusive hacer como una especie de depuración aquí. Que esto a mi se me hace muy cómodo. Puedes utilizar igual las Deptools de Alpine. Pero aún son muy sencillas o muy básicas. Ahorita no nos vamos a centrar en trabajar con ellas. Simplemente vamos a poner aquí un xText. Y vamos a poner un json.stringify. Y le vamos a pasar la variable que contiene la estructura de datos. Que es data. Obviamente si nosotros guardamos esto. Y vamos de este lado. Nos vamos a encontrar con esto. Que obviamente la estructura no tiene espacio. Entonces para verla más cómodamente. Voy a pasar un null al replacer. Y voy a pasar dos espacios. Entonces ahora sí ya se acomoda de una estructura más legible. Y bueno, como te digo. Esto ya debería de estar vinculado. De hecho si yo escribo algo aquí en el nombre. Te das cuenta que ya aparece aquí. Si escribo algo en la edad. Pues también ya están apareciendo los valores. Entonces a partir de aquí. Vamos a comenzar a trabajar con todo lo demás que falta. Vamos a comenzar a trabajar con todo lo demás que falta.